Hoy un super contenido y quiero de una vez Básicamente hablar acerca del remix de La Chanti La Chanti que creo que sin lugar a dudas Podría ser la canción del año, señores Ya cuenta con casi 15 millones de visitas en YouTube El video oficial en el amenaza todo un fenómeno, ¿no? Tiene un video nuevo ahí con un millón y medio de visitas en menos de 10 días Increíble lo que está pasando con Nene la amenaza Pero no sé qué está pasando con lo que es La Chanti Remix Que se grabó con Arcángel Quien estuvo en el país cumpliendo unos conciertos para Semana Santa, ¿no? Estuvo el viernes allá en Samaná y el sábado luego en Imagine En Punta Cana, ambos conciertos sold out Y en un breakcito de eso, ¿no? De un tiempo libre, el hombre se metió al estudio Y con mucho amor grabó su participación en este remix Que realmente lo está esperando el mundo ¿Qué le suma al Nene con esto de La Chanti Remix? Que oyentes, ¿no? De otros países A lo mejor de otros extractos sociales Aquí mismo en República Dominicana Le pongan atención a ese gran talento que posee el Nene Pero no sé, vuelvo y reitero Que está pasando con La Chanti Remix A lo mejor están guardándolo para que sea el tema de diciembre Para competir entonces con el venado de Ramón Orlando ¿Cómo para decirlo? Sí, será, porque dime No, no Lo lógico que sí, ya está hecho el tema, ¿verdad? El Santo Cachón Yo creo que quieren tratar de tumbar al Santo Cachón el sonido en diciembre Porque La Chanti, ¿pa' cuándo? Sí Si está hecho ya el remix Porque hay que trabajar Arcángel con mucho amor participa Mantiene el nivel de la canción o lo eleva Y por qué no en el tema No, con Ben, vamos a fundir una vez Se metió manos rápido Le dio el respeto y el cariño en las redes sociales Pero cuidado si están grabando el video ¿Qué video? Con Arcángel en Miami en Los Ángeles Y ahora con un choliseo el 30 de abril Que ya está montado, solao ya ahí Puede haber un montaje La Chanti Remix Algo están haciendo por allá Algo están haciendo Dame que lo están mezclando con el que le mezclaba a Michael Jackson en Los Ángeles Sería un palo ¿Eh? Sería un palo, ¿verdad? Porque dime, mezcla un trap ¿Qué puede llevar eso, señores? Un huevo sonido ¿Qué puede llevar eso? Ya está todo grabado Entonces, mezclalo 20 días Pero nadie sabe Espérate, ¿verdad? Sabrá Dios Y a mí se me prometió ¿El qué? Una exclusividad Arcángel Se lo pidió al equipo del Nene Ellos supuestamente aceptaron Yo no creo en nadie ¿Tú comes con sal? No, nunca ¿Tú comes con sal? ¿Tú le echas al huevo y a la vaina? ¿Tú no comes con sal nada? No, no, no ¿Tú sabes que estoy enfermo? Ok ¿Tú le dejó un ching de azúcar? Sí No creo en ti De que aceptaron Dame La exclusividad Para lo que es A los Fockeplay De que dos días Que era supuestamente Un sábado Que iba a salir Y en el que el sábado A los Fockeplay En la aplicación Descarga La vaina iPhone Y Android Y Android Y el lunes Después de Semana Santa Después de arriba Se entrenaba Se entrenaba De que para descarga No creo en eso No estoy haciendo eso Y el equipo de trabajo Nadie te ha llamado Para decir No creo tampoco La pueden tirar al disco Yo con todo el amor del mundo Vamos a entrenar aquí Lo voy a subir Ya no me da exclusividad Pues yo no confío en eso Porque siempre hay que ser Filtró Yo soy experto filtrando Yo soy el papá de la filtración Pero quizás también ha pasado algo O sea ya yo ni el cocote estoy haciendo Para que no crean que este comentario Una payola Para que no crean que este comentario Es que Ando de que José Ando de que es la exclusividad Porque todos los hijos No lo ando José No, no, no ¿Qué me voy a ganar yo de ahí? No lo digo yo No lo voy a ganar El público Yo tengo más de 60 correos ¿Tú sabes que la gente habla demasiado? A lo focgemusic23 Arroba gmail.com Que todo el que tiene un tema Que quiere que tratemos aquí Me escribe Claro Tú lo sabes Por Twitter Por DM En Instagram Y me han dicho Señores La Chanti Rimes ¿Para cuándo? Pues se grabó O están minimizando al cángel No creo No, no Pues cualquiera que tiene ese breve De grabar con Arcángel Mecle el disco ahí mismo Al otro día ¿Quién? A las dos estrellas mundial Nació pegado a las dos el día Yo lo tiro de una vez Sí Yo puedo pensar que ha pasado No, una calma, una barra ¿Puede ser? Ha pasado algo ahí ¿Está me acerlociando Arcángel entonces? ¿Por qué vive? No, no creo Acuérdate que Nene de la Menaza Tiene varios temas que lo tiró en estos días Sí, pues entonces ¿Para qué se pone a estar ofreciendo Rímel Y que sale tardía? Me trata Porque el problema También Me trata También puede ser Por el Rímel de la Chanti ¿Para cuándo? Ya esa es la gran interrogante Ya va tampoco para diciembre, quién sabe ¿Eh? No, después de las elecciones Ya va tampoco para diciembre, quién sabe Después de las elecciones Después de las elecciones Dice que la gente Dice que wow Las elecciones pararon el Rímel ¿Cuándo viene a ver? No cabe, no cabe Vuelvo y repito Vuelvo y repito La pregunta clave Ya para cerrar este comentario La Chanti Rismi ¿Para cuándo? A lo Foque Radio Show De verdad que me sorprendí Cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quitó la Wii Y me dijo que ella... La Chanti Rismi La Chanti Rismi La Chanti Rismi La Chanti Rismi La Chanti Rismi